El rock es el antídoto contra la peor epidemia que haya tenido la humanidad. No estoy hablando del COVID, estoy hablando del reggaetón y el trap. Porque el 99.9% de los artistas, artistas entre comillas, destructores de la moral, destructores de la música, porque tampoco es música, como Bad Bunny, de estos tipos, que lo que hacen es demostrar su misoginia, atacan a la mujer, la denigran, generan los antivalores por todos lados. Y lo peor de todo es que se trata de masificar eso. Y a mí me da mucho dolor cuando uno tiene que salir a pedir trabajo a nuestros propios alcaldes, gobernadores y algunos ministerios inclusive, y le dicen a uno, no, lo que pasa es que el rock no es masivo. Bueno, te estoy diciendo que se están agotando las entradas de los mayores festivales del mundo. No, nosotros tenemos que popularizar un poco más y hacer más masivo. Por eso metemos reggaetón. No tú puedes popularizar la enfermedad. Tú no puedes popularizar la basura, porque estás arruinando a esa juventud, estás arruinando todo con esos mensajes que son totalmente destructivos. Entonces, el rock, y como presidente del Corazón Roquero, asumo toda la responsabilidad de lo que estoy diciendo, no es culpa de ella. Seguramente ya haces tendencia, Paul. Bueno, pero es que lo digo de frente. Yo soy el más anti-reggaetón y trap de este país. Yo voy por una Venezuela libre de reggaetón. Yo recuerdo, mira, para hablarte al comandante Chávez otra vez, yo recuerdo una vez en vivo, con mis propios ojos, cuando se inauguró una escuelita en Miranda, y estaba el comandante Chávez y la directora que quiso dársela de simpática, le voy a presentar un acto aquí muy bonito de los niños. Y cuando suena es un reggaetón y pusieron a la niña y el niño a perrear delante de Chávez. Chávez mandó a parar eso y dijo, pero ¿qué es esto? Y yo cada vez que escucho en nuestras radios venezolanas, inclusive las radios que son del gobierno, que son nuestras, y escucho un reggaetón, yo me imagino la cara de Chávez. Nada más me imagino la cara de Chávez. ¿Te imaginas eso? Chávez, yo estoy haciendo el trabajo. Yo sí voy de frente contra esta basura del trap y el reggaetón, y voy a seguir con el rock hasta el final, tratando de llevarle conciencia al pueblo venezolano. Y no solo eso, sino que creo que merecemos toda la música venezolana. Música venezolana no es solo Arpa 4 y Maraca. Música venezolana es cualquier artista venezolano que haga música en Venezuela. Aquí tenemos salseros, tenemos gente de ska, tenemos gente de reggae, tenemos raperos que los han abandonado a los raperos y al hip hop por meterle este reggaetón a Juro. Tanto talento que tenemos. Díganme el canto necesario. ¿Dónde está el canto necesario? Tenemos tantas cosas para llenar a nuestra radio de nuestro propio talento. ¿Para qué necesitamos de esta...? Bueno, ya no quiero seguir hablando. Paul, seguramente es un debate que va a quedar abierto porque estás mencionando una cantidad de elementos importantes en la cultura venezolana y que nos llaman a revisar, ¿no? ¿Qué falta para tributar a nuestra identidad? Tú decías, yo te preguntaba hace un minuto, ¿qué faltaría? ¿Cómo hacemos para captar a esos jóvenes, a esos niños que están siendo llamados por la industria cultural? ¿Qué es un monstruo? Bueno, la industria cultural es el ministerio de propaganda de toda esta basura que estamos hablando ahorita porque ellos necesitan que la humanidad, sobre todo la juventud, ya no piense más, que tenga puras basuras en la cabeza y que sean fáciles de manejar. Nosotros no podemos permitir que esto siga ocurriendo. Entonces, ¿qué le digo? Bueno, mi llamado es a corazón llanero, mi llamado es a corazón salsero, mi llamado es a corazón rockero, mi llamado es a corazón urbano, que para eso los crearon en este país. Urbano, ¿qué? Urbano está el ska, está el riggy, está el hip hop, está el rap. ¿Para qué necesitamos esa basura cuando tenemos tanto talento y tanta variedad de música en este país? Que pudiéramos salir de gira, los cuatro corazones, por los cuatro puntos cardinales de este país, a devolverle la música y devolverle el sentimiento y devolverle la conciencia al pueblo venezolano. Estamos a tiempo de hacerlo. No sigamos creando una juventud y una generación boba, estúpida, fácil de manejar. Nosotros tenemos esa responsabilidad y como revolucionario lo digo. Y aquí estoy y aquí me quedaré y hasta el último día que yo respire estaré siempre luchando por eso, sobre todo por mi parte que es el rock, pero siempre abriéndole los brazos a todos los géneros que sean de verdad importantes, hechos por venezolanos, como debe ser.